Vamos a comenzar en este programa súper especial agradeciendo a toda la banda, comiendo a bailar, últimos detalles en audio en este programa, sí señor primero segundo de esta banda que viene del disco de las Flowers de Puebla, Tlaxcala en este programa estamos listos ya últimos detalles en audio, iluminación video, sí señor para comenzar el 100% en esta noche súper especial estamos muy contentos, muy felices de estar con toda la bandita en este programa, ahí está, ahí va, ahí va ahí estamos, ahí estamos ahora sí mis amigos, vamos a comenzar la fiesta en este programa estamos listos de gala, estamos muy felices, muy contentos de estar con ustedes en este programa ahí está, gran aniversario de los infamosos del barrio el gran aniversario de mi carnal gigante ahí está, sonido gigante, el famoso junior y también ya en los últimos días de festejo del sonido magia también vamos a comenzar mis amigos yo quiero saber dónde está la banda que quiere la chamarra del famoso dónde está la banda que vino dispuesta a bailar, a besar vamos a comenzar de una manera especial de una manera que queremos dedicar hoy al festejado sonido gigante de su gran aniversario y a todos los infamosos vamos a empezar con un tema rico y sabroso de lo que estamos promocionando fuertemente iniciamos de esa manera vamos a empezar con un tema que viene romántico para todos los enamorados en este programa y hoy a petición de mi carnal junior que como le encanta la chamba de sonido de Islandia que por allá también te comparen vamos a echar una rola a dos poses iniciamos esta briga algo que famoso ha hecho aquí en el gabacho echarse una rola iniciando su set musical un regalo para mi carnal gigante desde Islandia famoso, famoso Disney Nandia para la cumbia la noche especial vamos a empezar con un regalo cumbia, cumbia, cumbia siempre pienso en ti vamos a empezar a bailar esta noche cumbia y échale roja cumbia, cumbia sabroso cumbia, cumbia, cumbia sabroso y esto es el sabroso baila la cumbia la noche especial que, 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 que cazalo, cazalo con el sabor cumbia, cumbia y más sabroso ¡Suscríbete! 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 Toda la familia Dorado Sabrano, baila Láctor TV y toda la banda de Soya Rolo. Viene de Isla y La Lía, el regalo para soñado gigante, fue sus hijos que nos acompañan, ¡Vamos! 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 Simón es el ¿Cómo dice? Cumbia 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 Échale sabor Échale a la familia Mendes La familia Tapia Todo Cristo de Mallorca Cumbia Ya llegó mi equipo poderoso Puro famoso a la verga compa Fíjame el sonido realmente El sonido gigante En su gran aniversario Y todos los Y vamos Y vamos Puro famoso a la verga compa Cumbia Dejemos avanzando Que son de gente de la guerra Y podemos pa' él Puro famoso a la verga compa Llego el famoso chapaco Y para memorarle yo Mi querida y mi basque Estimitadio Setapito Edizones de la niña y el rey Así son y sí Eres algo estúpido Y todo el mundo a la verga Y yo ese niño Que son Puro famoso a la verga compa Dice Ahí está emperador Asterna y su esposa Esta noche Ya llegó mi maizano Sonido latusa Que los duele viviendo Dice Écheme la manta Perrona Cumbia Queda la manta Para la banda Esta noche La familia Poderosa Con el más poderoso Fue el famoso Toda la banda De esa muerte En el malo Chigatla Para esposas Legas de también Tampoco Esa noche Siempre Siempre Puro de la moza La verga compa Y son Dice ¿Cómo se? ¡Huera! 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 José Laguna, Guerrero y el Orgullo. Salud, Guerrero y Dios. Pedramiento, Son Lero. Para ese que me dio famosísimo Charlie Wix. El famoso Juanito Lai. El famoso Tony Martínez. ¡Hala, vela! La Cámara Chapey. La Cámara Chapey. ¡Hala, bienvenida, violencia! ¡A la verdad, la verdad, la victoria! ¡Ya nos acompaña! ¡Hala, bienvenida, la famosa Lupe! ¡Y mamá, gente del barrio! ¡Es su aniversario! ¡Hala, bienvenida! ¡Es mamá, gente del barrio! ¡Hala, bienvenida, violencia! ¡Hala, bienvenida, violencia! ¡Por eso quiero que nos desayunos en los seres! ¡Tú, tú, tú, chabacos! ¡Es el Cámara de Veracruz de los chingos, amigos! ¡Chabacú! ¡Papá, de la diadón Raúl, verdad, la sonido magia! ¡Y papá de Mario, en el 12 de abril, 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 ¡Quiero mandar un saludo para mi banda que llegaron desde el Brox y Ruiz! ¡Para la fan, hay un grupo de gobierno más arriba! ¡Venga, para la soldada Jessy, que se los va a abrir, Jessy, ¿por qué? ¡Para mi chabaco, guío del Brox, de John K.K., que es tu reyes para el loop de la loop de la loop de la loop! ¡Vamos, mis amigos, en este programa súper especial! ¡Vean! ¡Vean! ¡Era, mira! ¡Vean! 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 ¡Para la langna de laίνa Vert dank, myины! ¡Vean! 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 todos los músicos de ese señor para saludar a mi campanito, saludos y media y adiós y vamos a entrar y vamos a ayudar a una mano de San Jerónimo para el día de hoy nos juntamos para Miki, para Espada, para el mozo, para Mike, para Jeky, para la base de videos para columnas, caeritas y al mismo a siempre puro fuerza y vamos a acompañar en mi canal, saludos por Acero en este programa súper especial más adelantito vamos a darlo de manos a toda la mano que nos acompaña el show que a la voz y ven si se llaman los dijeros por Acero más adelantito viene es una expresión que se llama la gente en el alma y el corazón famoso con yo la mano de Cholula, la bella, el famoso ser de corazón vamos a estar un tema rico, un tema sabroso y vamos a dedicar a toda la mano que le gusta bueno, tú sí que me gusta, lo gózala y se llaman los dijeros por Acero cumbia cumbia, 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 cumbia cumbia, cumbia, cumbia vamos a dar la noche cumbia, 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 cumbia cumbia, 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 cumbia ¡Abroso! ¡Gubia! 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 ¡Vamos a seguir! ¡Que pasamos! ¡Hej throne! ¡Ajá! ¡Esa cosa es que pasó! ¡En vaina voz! ¡A vaina voz! ¡Esa guria padeza! ¡Abroso! ¡Abroso! ¡Amprejá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ruso, excelente y otra cumbia! ¡Para el bueno Chilo Jr! ¡Y todos se mataron! ¡Uno pinche y paposo! ¡Lo dicen! ¡El Ruso, campeonoso! ¡Uno es y mal hermoso! 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 ¡Es mal hermosísimo Charlie Chris! ¡Es mal hermosísimo! ¡Entra los lunes! ¡La plaza militar, la mera pinche! ¡Fuera de Nueva York! ¡Para recordar! ¡La por la ¡Gracias! 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 Y unos dos representantes de los infamosos, por favor, van a meter a las playeras, a las bolas, a los discos, a los calendarios de este amigo, a la mano más chivona de la noche, ¿sabes? Es un nuevo día empecé a venir a ver la primera vez famosos, dándole un saludo para Ryan, para Steve, para la famosa Shory, para Spikey. Vamos a ver el tercer amigo presente contigo, famoso. Vamos a hablar y antes vamos a editar los regalos por parte de los famosos de hoy, que nos acompañan en carrera su vida, con el robot y también la presencia del viejito Mata Pasión, ese extra que nos acompañan. Vamos a ver los regalos de volar a esta cámara y luces famosos, como que luces. Llego a la pincha en cuatro apoyándonos de corazón para Dios, para Cristo, para Gary, para David, para Dios, para Guido, para David, para David y Leo, toda la vida que nos acompañan. Vamos a editar los regalos a la mano que más levante la mano esta noche. Gracias, señores. ¡Vengan, señores, 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 señores de volada, para acá enfrente, porque señalos, ¿cómo van a llegar, colegarlos, por favor? Ha llegado el momento de aventar las chamarras de famoso, las playeras. Y miren nada más, lo que viene desde México, pura piel de vaca, ¿eh? Pura piel de vaca. No es la mamá que quiere la chamada del famoso. Los que están saliendo, las saliendo de volada, queremos que todos se lleven su regalo. ¿Van acá los representantes de los y famosos? Mi hermosa, sale. La gran gigante, le vas a letar al playera, a la banda que más levante la mano, ¿ok? Incluso el panelisario, ¿dónde está el chido, aquí como el representante de los y famosos y las y famosas? Ah, aquí está el chido, aquí está el chido. A ver el chido. Le vamos a letar a las calles, a la banda que más se contiene, ¿sabe? Le vamos a letar también los calentarios, ¿qué más le vamos a letar? ¿Dónde está la banda que quiere la pantaleta del famoso? Vamos a letar, mis amigos, compadre, compadre, le van a ayudar a letar los regalos del famoso, ¿sabe? Le van a ayudar a letar los regalos del famoso. Aquí viene una mochilita con puro calote de Puebla. A la banda que más se mantiene, yo solamente tengo una pregunta, ¿quién más llamaron el famoso, sí o no? Se dice, se dice, a nuevo, a nuevo, viejo y desviando, ¿quién más llamaron el famoso, sí o no? ¡No, no, 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 no! ¡Que se nos viera la banda de papas! ¡Cumbia! ¡Córtame la papas, por! ¡Córtame la! Donde más levanta la mano los hipoposos en su segundo, en su segunda parte del aniversario, el sonido gigante, ahí le vamos a letar los regalos. ¿Dónde está el robot? Robot 843, le vamos a letar las mochilitas, y el viejito, Macapaciones, le va a letar la mochilita, la mano que más son los aniversarios. ¿Dónde están los papás de Junior? ¡Ah, papá, no vengas, vengas, papá, no vengas, eh! Usted me va a letar también, me va a letar las mochilitas, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está el papá? Este lado, aquí está compadre, aquí está compadre. Le vamos a letar las playeras, a mamá que le va a dar su mochile, ¿ok? Carnal, chico, le vas a letar las mochilitas, vamos a hacer que las mochilas queden como, $100 dólares a la mochilita, ¿eh? Así es que, ¡ah! ¡Cúchase! $100 dólares, ¿eh? ¡Que se nos queden la banda! ¡Cumbia! ¡Que se nos queden la banda matosa! ¡Nos coalition! ¡De 那 que tiene diner la papá! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Que se nos queden las mochilitas, papá, no vengas, ah! ¡Cін渣o, papá, no vengas, a mi ángel poderosa, a wardigas! ¡Que se nos queden las muñas, fidelas, Diapamá, no vengas,ほ classrooms, ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!